Cuando te peina tu sobrina Una vez yo hice caca roja Cuando se te cae la tostada Cuando sales sin dinero Fuimos al Circus Park con nuestro sobrino pero él no trajo dinero para jugar Cuando te hacen la tarea Cuando pintas a tu papá ¿Estás pintando a tu papá? ¿Café? Porque mi papá así tiene la cara ¿Cómo la tiene? Así, café ¿La tiene café? Es color café tu papá Es color café mi papá Cuando tu mamá sale de fiesta ¿Qué le pasó mami? Cuando te preguntan las tablas ¿Cuatro por dos? Ocho ¿Cuatro por tres? Doce ¿Cuatro por cuatro? ¿Cuatro por cuatro? ¿Todo de terreno? Cuando estás a dieta ¿Qué? No, no quiero estoy a dieta ¿Qué? ¿Si te harían panzonas? ¿Y qué tiene? ¿Pero me puse a dieta por lo mismo? Mamá, yo me puse a la panzonacita ¿Cuándo comes en el parque? ¿Comiendo nachos en el parque? ¿Por qué? En la casa estamos a dieta ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Cuándo tienes bigote? No mames, tengo bigote No mames, tengo bigote Cuando está bien caliente la sopa Cuando vas a Cancún Ay, qué rico Estoy aquí en Cancún Tomando el sol Con arena fresca Disculpe, señora ¿Dónde? Creo que nos puede dar chances Que estamos dándole mantenimiento Aquí al bordo Es que andan jugando los chavos Oh, señora, disculpe Es que ¿Quién la madre va a ser chismosa? ¿Cuándo eres distraída? Dale, mía ¿Dáselo? ¿Dáselo? No, tú no, María Cuando te encuentras un juguete Roberto, ven A ver, ¿qué traes ahí? ¡No! Dame eso ¡Dámelo! Esto Esto no es para la cara, niño No Cuando te enseñan a leer M con la A M con la E Oveja Digo Oveja, dije M con la A M con la E Oveja Oveja Cuando llegas de la barber Llegué de la barbería Bonito y bello Cuando se te antoja un pollito Cuando te llevan al Oxxo Llevo a mi hijo al Oxxo A comprar dulces Al nonito Y adivinen ¿Qué agarró? ¿Qué agarraste, pa? ¿Una sopita? ¿Por qué, güey? Agarro un chocolate, güey Cuando cambias la cara Pero pon cara de feliz La niña Terrenator Terrenator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Este sí es todoterreno Las calles son fáciles Cuando vas a la barber ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo te lo corto? Mira, carnal, volteame ¿Cómo se llama el corte Que le están haciendo Que el morro? Ah, ese es un moja ¿Te lo hago o qué? No, 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 carnal A mí es colar con el uno, por favor Hágase lo colón Cuando te gusta la simnótica Cuando te cambian Somos una familia rota ¿Verdad? No Un poco Creo Muy rota Cuando se te cae el diente Cuando eres fan de CR7 Pero, pero al menos Cristiano ¿Y el mundial? ¡Ya basta! Te quiero cerrar la boca del mundial ¿Y el mundial? ¡No tiene punto! ¿Y el mundial? Cuando te dan un panecito Cabecita Cabecita, ¿quieres conchita? Cuando te cuentan un chiste ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Sabes que elijo un perro a otro perro? ¡Guau! ¿Estuvo bueno? Cuando hablas como tu papá ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¡Al chile! No, ¿qué me dijiste, Sorita? ¿Qué? ¿Qué? No, tú me dijiste otra cosa Que se quería pelear ¿Cómo me dijiste? Cuando sacas el mamalón La maceta de mi abuelita La niña patrona Cuando lavas los trastes La niña mochilota ¡Lo siento, Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wilson! ¡No puedo! ¡Wilson! ¡Wilson! La niña burrona Cuando te quedas encerrado La niña blogger Fuimos por un helado Y miren Estamos en un hotel Un hotel Y miren En pleno camino Nos encontramos Un calcetín Un calcetín Nos encontramos Escenas eliminadas Disculpen No tengo efectivo Pero tengo la factura de mi moto Ey, ey, ey Nadie debe subirse al ring Sin saber boxear Él sabe que boxeo El niño Thanos ¿Qué hiciste? Me pinté con pulgones En la cara Y en las manos ¿Y quién eres? Soy Thanos ¿Y cómo te vas a limpiar eso? ¿Quién sabe? Cuando te enseñan a defenderte Mides con la mano Cámbias de guardia Mides con la mano Levantas Entras, sales Te cubres Te mueves Le pegas Tienes que noquearlos Ahora vas a subir, mi amor La niña celosa Sí, mi amor Ahora vamos a ir al 2024 Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedes andar con chicas Es Vuelto la chanca Pues Déjate yo que vamos a ir a la fiesta Nos invitó a una fiesta No, no vamos a ir Sí Solo la Yanis No, la Yanis No, es una nueva novia Que tengo por ahí ya Cuando sales con tus compas No, no vamos a ir Eh, Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Prepárense porque se vienen los shows por todo México Razona Esperen pronto allí su ciudad Comenten también aquí abajo en donde les gustaría que sea el siguiente show, Raza Se vienen más entrevistas, más rolas, más cumbiones en este año, Raza Para que estén bien pilas Y como ya saben Empórtense bien Y bye Los ADN, la, 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 la Los ADN, la, 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 la